Se toma conocimiento en la comarca lagunera de un accidente vea al carretero de tipo choque y del ingreso para recibir atención médica a la clínica número 51 del IMSS de la ciudad de Gómez Palacio, Durango, de quien responde el nombre de Ana Luisa Lara Castro, de 44 años de edad, con omisión en el municipio de Tlahualilo, Durango, quien presentó el momento de desingreso, traumatismo cráneo encefálico y traumatismo cerrado de abdomen. Los hechos ocurrieron el día de ayer cuando Ana Luisa viajaba a bordo de un taxi marca Nissan, tipo Altima, color gris, conducido por Coctemoc, Venegas, Favela, de 44 años de edad, con domicilio en el municipio antes mencionado, quien al caminar por la carretera en el tramo de Gómez Palacio, Tlahualilo, a la altura del ejido de Lucero, en la ciudad de Lerdo, Durango, fue impactada por un camión tipo Thornton sin más características ni la identidad del conductor, ya que logra emprender la huida a bordo del mismo con los resultados ya descritos.